En un sitio único en Madrid, yo diría en Europa, este es el Museo del Robot. Este museo fue creado por Juguetronica y tiene un museo que representa el pasado y el presente de la robótica. Y nosotros, Futura Vive, nos hemos unido a Juguetronica y hemos creado juntos Espacio Futura. Y en este espacio está reunido el pasado, el presente y el futuro de la robótica, donde la gente puede ver todo, ya has visto algunos de los robots que tenemos aquí, que son verdaderas reliquias y monumentos a la robótica. Y también hay soluciones actuales y soluciones muy futuristas basadas en inteligencia artificial, robótica profesional, metaverso, realidad aumentada y realidad virtual. Y ya luego destacamos y ya seguimos grabando la cosa. Gracias. 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 Gracias.